¿Qué tal amigos del Grupo ICE? Nos encontramos en las afueras del edificio del ICE, en San Pedro de Monteduca, justamente al frente de la Fuente de la Hispanidad. Desde donde el próximo lunes, el 7 de noviembre a las 9 de la mañana, inauguraremos el mural Somos Conectividad. Acompáñenos a través de la transmisión en vivo por Facebook Live.